Guerras de corridos chaqueños Raúl Osvaldo versus los rancheros. Hey chuli DJ, apreta play. Que te quise mucho, no podrás negarlo, y que mi cariño no supiste amar, que te di mi vida sin pedirte nada, solo me engañabas, me hiciste llorar. Solo sufrimiento diste a mi vida, este cruel despecho no lo he de borrar, aun después de todo yo te sigo amando, y quien sabe cuando te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego para no entender. Era una aventura lo que tu buscabas, y yo por tu ojía lo donde fui a caer. Ayer salí de la cárcel, mejor no hubiera. Música Por defender tu cariño, me dieron tres puñaladas, que no acabaron conmigo, y con esa misma nada, me convertí en asesino. Música Repican allá a lo lejos, las campanas del olvido, le están contando a mi pueblo, lo que tu hiciste conmigo. Música Ayer salí de la cárcel, mejor no hubiera salido. Música Mira como ando mujer, por tu querer. Música Borracho y apasionado, no más por tu amor, mira como ando mi bien, llorando de sentimiento por este dolor. Música 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 Tú, solo tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Música Tú, solo tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Música Música ¿Qué sentimiento te impulso para dejarme? Música Y que ganaste al destrozarme el corazón, Música Música Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme, Música Oh, qué ironía de este mundo tan traidor, Música Música Si un día regresas con tu amor a provocarme, Música Yo te aconsejo que te olvide la intención, Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente, Música Música Tú me has pagado con monedas sin valor, Música Música Te perdoné una vez y lo volviste a hacer, Música Y te burlaste siempre de mi corazón, Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada, Música Eres moneda que has quedado sin valor, Música 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 ¿A dónde está mi amada? Música 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 Llevántate, no seas ingrata, levántate, mira al que te ama, acostadita en tu cama, y yo en la calle, desvelándome por tu amor. ¡Vámonos compadre Pocho! Para el amigo Rolly, en Roque Sasteña, 105.9 FM Zapucay, los rancheros. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron a dónde está mamá, ni modo de decirle, que tú me traicionabas. Así que una tragedia, le tuve que inventar. ¿Qué cree que hice? Le dije que moriste, y lo llevé al panteón. Y en esa tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a la que nos dejó. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, toditos los recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que me diga? Ni modo que reviva, a la que se murió. Ni modo que reviva, a la que se murió. Ciudad de los veinte años, y con tres hijos, luchó por ellos. Trabajó de mucama, mientras sus niños fueron creciendo. Y con mucho sacrificio, les dio un estudio, les dio consejos. Para que fueran hombres, fue padre y madre, no tuvo sexo. Uno fue abogado, otro ingeniero, y al más pequeño. No diplomó la calle, y fue poeta, loco y bohemio. El abogado, el abogado. El abogado un día, viajó muy lejos, y el ingeniero. Hace ya muchos años, que nadie sabe, su paradero. Novieño, la madre de los veinte años. El poeta, el loco, el más bohemio, y aventurero. Tuvo la suerte, un día, que todo un pueblo, cantó sus versos. De aquella que mucama, viuda dos veinte, la madre de Dios Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió sus sueños Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió sus sueños Me engañó, me dejó, pero yo la quiero de veras Como diablos, le digo que la odio, que la maldigo y que ya no la soporto Que la aborrezco y que ya no puedo más, quiero contradecirle a mi corazón en todo Me traicionó, pues que le voy a hacer A ti se haya burlado, al contrario le diré Que si quería arar, pues que se agarre un buey Porque para su yunta, jamás lo seré Así que ya lo sabes, chiquitita Conmigo no pudiste hacerme a tu modo Te amo con toda mi alma, pero ya me di cuenta Que eres una mujer sin Una mujer suelta Así que ya lo sabes, chiquitita Conmigo no pudiste hacerme a tu modo Te amo con toda mi alma, pero ya me di cuenta Que eres una mujer sin Una mujer suelta Y para todos los amigos Te quedan loca ¡Oh, oh! Exclusivo Zulirile 2015 Hoy que quiero emborracharme por mi jugo Hoy quisiera hasta brindar por mi destino Porque gracias a los años y mi orgullo He olvidado ya tu perdido cariño Yo te amaba sobre todo, soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya no hay huellas que dan de tus besos Hoy me burlo ya de ti, de tu desprecio Cuántas veces te burlaste al mirarme Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas pa' arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Ya se cremo el divorcio y asunto concluido Tú debas por tu rumbo Yo me voy por el mío Así de fácil todo parece tan sencillo Pero hay un lazo eterno Que no tendrá amarrado Que no tendrá amarrado los años que nos queden Nuestros amados hijos No hablemos del pasado No hablemos del pasado Para que a ti de memoria Este amargo fracaso Se queda en nuestra historia Estamos ofendiendo sin duda Estamos ofendiendo sin duda al ser supremo Y ahora más que nunca Para que sufran menos Tendremos que apoyarnos Y a ver cómo le hacemos Y a ver cómo le hacemos Firmar aquel papel No fue ningún negocio Nos hace tanto mal Maldito y cruel divorcio Por estas caras lindas Que hoy las empañan el llanto Por esos inocentes Seremos siempre socios Para todos los operadores Y locutores Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo a solas Llanita mía Tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Nunca te olvido Mi primer amor Plaza y Machagay Rancheros Fue en un pueblo Con una condición Con una condición Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos De gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche Todo pasó Todo pasó Y nos quedó Y nos quedó Y nos dieron Y nos dieron Las diez y las once Las doce La una Las dos y las tres Y desnudos A la noche No se encontró La luna Para el amigo Pope Vargas Y la leonesa Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Tu falso amor Me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos frujos Me hiciste soñar Y me dejaste rencores Que nunca en la vida Los he de olvidar Nunca pensé que darías Un golpe traidor Oye, cumpa ¿Qué pasó, compadre? Me comías un perico ¿Pues para qué? Para olvidar a esa canalla Y me está corrido nomás Otro amigo mío Ya no puedo seguir así Me siento solo Y abandonado Y la blanca Me hace feliz Por su culpa estoy sufriendo No puedo arrancarla de mí Mataron puras Mis ilusiones Ya no quiero seguir así Sirva otra copa, cantinero Que quiero calmar este dolor Mi vida no vale nada Estoy solo y sin su amor Viviré solo en este mundo Ya no quiero sufrir otra traición Echaré al olvido sus recuerdos Un pericos y el alcohol Para Carlitos Para Carlitos Gracias por el aguante Los rancheros En un club muy pequeño Sentada en la barra Se quitaba su anillo del dedo Sin saber que la oía Sin saber que la oía Mi voz baja decía Ya no sé de verdad lo que quiero Yo pedí un par de copas Acerqué un cenicero Y bebimos los dos casi al tiempo La primera en silencio La segunda hizo efecto Y me dijo llorando No puedo No puedo aguantarle Y decidí abandonarle Y ahora mismo me muero de miedo No conoces al hombre del norte No conoces al hombre en mi pueblo Para Pacaro El hombre del norte Cecilia Milagros Ríos El corazón de papá Hoy Hoy Que no te tengo aquí conmigo Que tristeza Tu cambiaste mi destino Hoy Tan solo tengo un suspiro Para llegar a ti Para llegar a ti Hoy Que no te tengo aquí conmigo Pero como Como extraño Tu cariño Hoy Tan solo tengo un suspiro Para llegar a ti Para llegar a ti Para llegar a ti Hoy Saludos para la gente Y ya la voy a abandonar Le eché en un carrito El afuera Y la 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 afuera Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar estos recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo no más duera Que sin tu amor yo me habría de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien quiere Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito si quiera de recuerdo Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdo apasionado que en el alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Aquellos ojos negros ya nunca olvidaré Claudio Senti Exclusivo Zulibilla y 2015 Ya no puedo volver a quererte Porque mucho sufrí con tu amor Ya no puedo volver a quererte Porque mucho sufrí con tu amor Con tus besos no hallé la alegría Solo supe lo que era el dolor Con tus besos no hallé la alegría Solo supe lo que era el dolor Pero ya que he podido olvidarte Pero ya que he podido olvidarte El milagro por fin lo hizo Dios Es mejor que también tú me olvides Y cambiemos de rumbo los dos Es mejor que también tú me olvides Y cambiemos de rumbo los dos Para mi amigo Raúl Joaquín Y este tema con todo el cariño para vos Rato inmunda Animal randrero Animal randrero Historia de la vida Arefecio mal hecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Estoy hablando a ti Porque un dicho rastreo Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas Que infectas No te picas Que hieres Y que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un dicho rastreo Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Geralza Martín Roca y Pampa del Indio Los rancheros Desmiento a todos Los que me dicen Que por mi madre Fui maldecido Ella me dijo Hijo hazme caso Escucha bien lo que yo te digo Mirado al vicio De parrandero No me sacaban De las cantinas Con sus ojitos Rojos de llanto Hijo de mi alma Dios te bendiga Por eso mismo Yo me maldigo Ya que ella nunca Tuvo el valor Dentro de su alma Fui su tesoro Y era el rey De su corazón Madre querida Cuando te fuiste Hoy de tus labios Tu bendición Recuerdo los momentos Tan bonitos La noche en que los dos Nos conocimos El gusto nos centró Por la mirada Y del amor Un gran derroche Hicimos Recuerdo que nos fuimos Caminando Buscando oscuridad Para quedarnos Queríamos alejarnos De la gente Y hacer de nuestro encuentro Algo muy grato Nos estorbó Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas Se cayera La noche estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor Se hacía una hoguera Yo me enredé En tus brazos Dejé que a tu manera Me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno Primavera Siempre en mi recuerdo Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Resistencia Barranqueras Puerto Vilelas Y la gente de Fontana Gracias por el apoyo Dos rancheros Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me pide que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos Quereres La familia Sosa Y barrios Del Palmar Si me mata No me muero De algo Dejare Una carta Dirigida A ti Pa' que sepas Que aunque tarde Mi alma Que jamás Te viste Tu dudar De mi Si por algo Me llevaran Preso Te estaría Adorando Desde mi Prisión Prisión Música En mi Pero escribiría Tu nombre Con la misma Sangre De este Corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecios De tu Corazón Si la muerte Me la dan Tus razon No habrá Prisioneros Más feliz que Dios Y cumpliendo castigo aquí estoy Muchos amigos yo tuve Pero nadie vino a verme Solo encontriste calvario Por ser presidiario Nadie ha de creerme Cuando ya estaba entre rejas Viste y sin ni un consuelo Con sucio pañuelo Que era el de mi madre Secaba mis lágrimas Suspirando de noche y brilla La gris al caidía Y pensando en salir Pa' pedirle a mi madre perdón Por tanta amargura Por tanto dolor Suspirando de noche y brilla La gris al caidía Y pensando en salir Pa' pedirle a mi madre perdón Por tanta amargura Por tanto dolor Para el mesa Mediana Sigue por ser La otra No sufras 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 por ser la otra Pues su alma Pues su alma te ha sido fiel Él es mi amigo del alma Sé que su corazón Es tuyo Te pertenece No sufras por ser la otra No sufras por ser la otra No sufras por ser la otra La otra La que sufre, la que espera La que nunca es la primera La otra La del llanto La que ve Como se van sus primaveras La otra Sin embargo es quien recibe El amor más verdadero La otra Compañera y buena amiga El cariño más sincero Para la gente de Betty y la Leoneta Los rancheros Música Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste tu enemigo Porque Me traicionaste Sin razón Y sin motivo Y este orgullo que tengo No me lo vas a mirar En el suelo Tirado como una basura Yo te quito Hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mi no te burla Música Yo te juro Por todo lo que sucedió Música Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Sabes bien Sabes bien Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso Da lo Por hecho Música Sabes bien Sabes bien Que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Música Sabes bien Sabes bien Que soy casado Yo nunca te dije mentiras Y si hasta hoy Me has esperado Porque me vienes Con tonterías No me vengas A decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que quería Tú me llevas De este amor A lo ligero Y yo no puedo No, vidita mía No me vengas A decir Que no te quiero Porque no es eso Lo que quería Tú me llevas De este amor A lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Música Exclusivo Zulibia y 20 en 15 Música Hoy se casa La que más quería Por otro amor A mi me desprecio Música Hoy vago triste Llorando mis penas Música En las cantinas Tomando licor Música Fue muy duro Su golpe traidor Música Y en mi pecho Clabaste una daga Música Música Fueron falsas promesas De amor Música Música La que un día Tú a mí me jurabas Música Que tristeza Imbarde en mi alma Música Música Al saber que tú Te vas con otro Música Música Y ya siento Sonar las campanas Música De la iglesia Bendita de Dios Música Para Ricardo Romero Y Ramón Acuña Música Música Que dichoso me sintiera Si tu boca me besara Que tus labios me dejara Saborcito de granada Música Besando tu boquita De nardo en flor Sabor a gloria Sabor a miel Besando tu boquita Sintiendo tu querer Música Música No te olvides No te olvides Que no pude darte Música El lugar Que ya estaba Ocupado Música Yo no sé Por qué quieres Dejarme Música Si ya toda Mi vida Te he dado Música Tú bien sabes Que tienes Conmigo Música Música Lo más grande Que es nuestro cariño Música Aunque leyes Por hoy nos separan Música No te voy a aceptar El olvido Música No me dejes Por Dios Te lo pido Música Por tu ausencia Yo voy a llorar Música Bien sabían Que estabas casado Música Y aceptaste El segundo lugar Música En mi vida Serás la primera Música Pero siempre En la intimidad Música Si te he dado Ternura y cariño Música No me tiras El primer lugar Música Gracias por el aguante Los rancheros Música 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 Que pecado fue quererte Para que te habré encontrado Hasta pensé Que me amabas Si eras feliz A mi lado Que pecado fue quererte El más grande De mi vida Pues no tenías derecho Pues no tenías derecho A ser mi peor enemiga Y que te perdone Dios Música Porque yo no voy a hacerlo Música Tú gasté mal Por mi vida Hiciste trampa En el juego Música Y que te perdone Dios Música Porque yo no voy a hacerlo Música Así como ayer te fuiste Música No intentes nunca Al regreso Música 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 Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado A ella Música Música Más bien quisiera Que le cuente Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Música Música Seguro estoy Y que se marchó Pensando que la quiero Música Yo fui campeón del amor Y ahora que perdí No deben de saberlo Música Música En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Música Para David Raúl y Pepín Música 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 Ya verás Cuando me vaya El frío Que vas a sentir Ayayay Música Nunca creí Que canalla Tú me salieras Pero sí Música Música Ya verás Cuando me busques Ay jamás Tú me vas a encontrar Ayayay Música Haz lo que quieras Y gustas Que mañana Llorarás Música Dices Que ya no me quieres Que de mí Tú te has cansado Música Y encima Con él me hieres Antes de haber terminado Música Música Ya verás Cuando me vaya Ay a ver Si él te quita El dolor Música Y a ver Si él te da la talla Y aquí te Dejo esto yo Música Mi jacal Y mi parcela Seis gallinas Y dos gallos Música Cinco chivas Dos becerros A mi yegua Y mi caballo Música Tres marranos Y dos perros Una vaca Y ese buey Música Mi pistola Y mi sombrero Hay para que Se sienta El rey Música Capitán Solari Colores unidas Música Para vos Pacalo Los rancheros Música Música Amorcito Amorcito Lorteño Aquí está Tu dueño Que te viene A cantar Música Yo también Me desvelo Porque sé Que te quiero Y sin poderte Olvidar Música Si me miras Borracho Si me miras Tomando Por tu amor Agradecer Es que tú No comprendes Cuando lloran Los hombres Por alguna Mujer Música Cuando Alguna Mujer Música Se nos mete En el alma Música Solo Que era El bebé Música Y la vida Se acaba Música Amorcito Lorteño Aquí está Tu dueño Que te viene A cantar Música Yo también Me desvelo Porque sé Que te quiero Y sin poderte Olvidar Para la gente General San Martín El lugar Música 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, hay ciencia cierta que me engañaste Y que nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y para todos los amigos del círculo bailable de General San Martín Y el supermencho del Colorado Formosa Los rancheros Ahí va Baila, 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 baila Es imposible vivir contigo Por lo que veo no me tienes voluntad Ahora ya es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tienes ya Tú bien sabías que yo era pobre Y no tenía el lugar donde nací Cierra tus ojos, tus labios rojos Y no se abren para decirme que sí Si acaso otro hombre te ofrece amores Y te ofreciera todo este cielo azul Yo también tengo nuevos amores Y si se quieren mejores que tú Vente a tus tropas, vida mía, llegue una tarde Pa' darme de alta para estar siempre a tu lado Porque a las fuerzas de tu amor quise ingresarme Con la esperanza que me dieras algún grado Soldado raso sigo siendo en tu existencia Aunque he librado de tu cuerpo la muralla Dame el escudo de tus labios que te cuesta Para empuñar de tus mejillas la metralla Porque no me haces guarda espalda de tus pasos O por lo menos la asistente de tus sueños Si tú me pones en el fuerte de tus brazos Con el refuerzo de tu amor seré tu dueño ¿Cómo pudiste engañar? Fue un amor tan grande el que yo te di Mi vida no seas tan cobarde Cuando no lo hago, no se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con quién voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada, ya no soy feliz Y ahora sí tiene el fracaso todita Su flecha apuntando a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste a ti Otra chanza de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si yo siempre voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Otra chanza de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si yo siempre voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Me han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Eres petunia Eres violeta Eres begonia Primor remata Ando que es humo Tras de tus tallos Dame tu aroma No seas ingrata Eres gardenia Eres guirnalda Eres gladiolo Primor remata Ando que es humo Tras de tus tallos Dame tu néctar No seas ingrata Tus miradas Son claveles Tus sonrisas Son de flor Tus mejillas Son dos tallos Que alegran mi corazón Tus cabellos Son de trigo Tu carita De algodón Tu figura Es una parra Que me arraiga Que me arraiga Que me arraiga el corazón Llorando Llorando borracho Y en cambio Y en cambio Tú a mí me matas Cuando más borracho estoy Quiera Dios Quiera Dios que a ti te parme Con una traición igual Para cuando te borracho Para cuando te borracho Tu sepas lo que es llorar Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Afortunadamente Hoy es diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces Quiero volverte a ver Amigo, amigo Amigo, amigo ¿Por qué te llevan preso? Amigo, no sé Ni conozco mi delito ¿Por qué te llevan preso? Amigo, no sé Y conozco mi delito Y conozco mi delito Preso me llevan A la cárcel del olvido Me llevan, me llevan Y yo sin saber por qué Yo no hice mal Más que amar a una casada Después de amarla En matarle a su marido En matarle a su marido Tres veces me llevan Entre todos y todos los hijos Me llevan, me llevan Y yo sin saber por qué Yo nací sin fortuna Y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz Me humillaba Ignorándome toda la gente Ya de pronto Mi suerte ha cambiado Y de pronto Me vi entre gran gente Empieza gente fingir y serdillosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Y ahora voy por distintos caminos Persiguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amar todo y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He ladrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo miro Jojitos azules que me han embrujado Al verlos tan lindos yo me he enamorado Al verlos marchar se me he desesperado Quisiera alcanzarlos pero me he quedado Jojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golondrinas Andar por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, no más no me falles Dando fuerte al trago La tristeza me desgarra el alma Me estoy acabando Por tu culpa no más Por tu culpa no más Por tu culpa me la vivo tomando Puro alcohol corre ya Por mis venas te estoy extrañando De mi todo te di Te entregué mi vida Me partiste el alma en pedazos Con tu despedida Que poca, que poca alma tienes Y eres tan bonita Como un tonto caí entre tus redes Creí en tus mentiras Por la cruz de mi pecho Te juro me recordarás Después de muchos hombres Querrás conmigo regresar Pero ya no seré tu pendiente Tu perro guardia Pero de que me extrañas Mi vida Me vas a extrañar Exclusivo Una bella y veinte quinte Para nuestro amigo Darío El rey de rancheras y torridos A la gente La verde La pachito Plaza y Magallé Los rancheros Los rancheros Me tocan canciones Me tocan canciones Que lleguen adentro Que difícil será Olvidarme de tus piel Y tus besos De esas noches De esas noches Haciendo el amor Ardiendo en deseo Por la cruz de mi pecho Te juro me recordarás Después de muchos hombres Querrás conmigo regresar Pero ya no seré Tu pendiente Tu perro guardia Pero de que me extrañas Mi vida Me vas a extrañar